Parti llega y acerca la ocarina nasal Bienvenidos a Mario Party Bienvenido A Mario Party Nasal Y esto es un 10 Baja un poco No tienes fe Cómetelo por culo Es más Jota Mario que Defina Fantasy Aún nadie tiene una estrella Mira que es más Jota Mario que Defina Fantasy Creo que hay más juegos de Mario Más Jota Mario Creo eh Pero es que de Final Fantasy hay muchos Tío Final Fantasy X4 5600 Cthulhu Venga hombre 5600 Cthulhu Vamos Wario hostia ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién te vas a llamar? A mí la historia está puro por ahí Ah que va a comprar un objeto Este tía es un imbecil Vamos cobre Pírate Cuidado que va para la estrella Cuidado que va para la estrella La estrella es suya Que sepáis que la estrella es suya A por ella Cuadro imperfecto A ver, a ver, a ver Golpea el bloque para parar los partes que aparecen Intenta Colpea el bloque Vale Ya está Bueno vamos a por ello Aquí llega Ya se acerca 40 puntos Ay no Vale mal Genial ¿Quieres aplicar a más? Uy Tío ¿Por qué? Al igual que se parecen Al igual que se parecen Al igual que se parecen Por la parte de los cojones Por la parte de los cojones Creo que lo han dejado ganar porque como va último Ni estás que... Uy la... Bueno, ahora va último un montón Esta madre Fui último, ¿no? Pero vamos al mismo, al último Pero para aplastar a todos Vamos a por ellos Muy bien, así me quedo Está bien Al igual Bajo un poco Poro, 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 poro Tres Y... Sigue par cual Par, par, par Puta bitch Si es de ahí, sí, tío Es la genara 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 Ocho, venga Dos Venga Dos Hombre, por lo menos un acierto Veinte Vinte Vamos para allá No, no Yeah Pero no puedes llegar No accederás a la estrella Es por aquí, ¿no? Si O no Yo tengo por abajo Joder, tantas cuentas Venga, hey, hola vecino Va a acabar en el... En el... En el... En el kupa 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 Venga, 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 venga Te va a quitar Me va a quitar O a mí la llave O a ti el cofre Isaac Vale, a ti te ha quitado el cofre Es la estrategia que yo hubiera utilizado antes con el... Yo se pone a ti talante ¿Sabes? O sea, te la ha quitado por quitártelo Si, porque ahora puede quitar todo el... Y ahora ya tiene la estrella Veta, veta Vamos a poner lo difícil Que más divertido Juegos gratis divertidos La ocarina La ocarina La ocarina Que si, la siguiente estrella está... Venga, hombre Tu aún puedes llegar Voy, voy a llegar Estoy a quinto pollo Vamos, mono ¡Uh, uh, uh! ¡Pollo! ¡La polla! Tu contra mía, gana Joder Fue player game ¡Torre peligrosa! ¡Qué peligro! A ver ¡Peligrosa! Hay que escalarla ¡Uh, uh, uh! Salta el bloqueo Escalar la torre Escalar el más rápido que gana Yo... Voy a estar... Mr. Gia Mr. Gia Eso que es, eso es muy cánido Gia Es plataforma Joder Es plataforma Eh, me he quedado abajo Me he quedado abajo Me he cagado Pues la que hay, hay mierdas ¡Ah! Me he caído Tío Soy... Soy inútil ¡Ah! ¡Eja puta! Pero no me deja subir ¡Ey, ey, ey! Que me tiran mierdas, tío Que me tiran mierdas Sí, sí, sí Ya ha llegado la puta de Isis Y yo no he llegado ¡Hija puta! Pero tío, yo no... A mí no me he dejado subir la miula esta Me he caído en la puta madre Que me va a parir aquel ¡Que te folle! ¡Hijo puta! Nunca había escuchado hablar en catalán, tío Nunca en mi vida Te has escapado, tío ¿Eh? Te has dado... Múfins 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 Ben Perkymins ¡Uno! ¿Qué? ¿Qué me das? Ah, y terminé Tiburones hambrientos Tiburones hambrientos ¡Ay! Le comas ya No me... Ah, claro, estoy haciendo objetos y no me ves Y pollas Vale, salta al columpio y cae sobre... Deja su fe, pásame droga El móvil champiñón El champiñón El champiñón Consigo un champiñón y me voy Champiñón ¡Vámonos! De noche soy un champiñón ¡Woo! Ay, que consigue la estrella el cabrón este Bueno, tiene 20 monedas Te las podré... Que cabrón Que cabrón Va directo Viniste a verme Te voy a dar un regalo Sí, vos te voy a dar un regalo Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¿Eh? ¡No! Que cagada Bien Vale, era mierda todo igualmente, eh Cogiste las frutas del regalo No tengo ninguno ¡Oh! Vale, tío ¡Oh! Eh, que no pasa nada Está bien Me vas a tener que me daba un tío, eh Ahí me pongo un tiro Vamos ¡Que es la estrellita! ¡Uy, la puta! ¡La estrellita! Dame algo Dame... La lámpara mágica de otra vida Dame un... Una miula Una miula ¿Cómo es tu una miula? ¿Qué hay ahí? ¡Un Charikamu! ¡Una chusa! ¡Chusa! ¡Es la chusa! ¡Es la chusa! ¡Es la chusa! ¡Cuidado! 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 ¡Cambias el sitio por el mono! ¡Seguro! ¡Me la va a coger a mi! ¡Y la hija de la gran puta! ¡Pongamos lo difícil! ¡Es muy divertido! ¡Incima ni lo usas! ¿Seguro? ¡Porque sos vosos usan objetos por todo! ¡Claro! ¡Es una puta! ¡Uy! ¡Explota! ¡Batalla! ¡Explota! ¡Va a venir a por mi por las 50 monedas! ¡20 monedas! ¡20 monedas! ¡Va a venir a por mi! ¡Ah no! ¡Todos! ¡Vale! 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 ¡Pierdo! ¡Vale! ¡Vale! ¡No me comp прошía! ¡Vale! ¡Vale! ¡Reg parallé! ¡Pierdo! ¡Vamos! Tresца extrañada ¡Hola! ¡Hola! Me comí el ojo. ¿Qué es esto? Ya está. Sí. No hay jugado más. Se va... se va... calentando. Me han prendado el ojo. ¡Ah, yo! ¡VAMOS YA! ¡VAMOS YA! ¡VAMOS YA! ¡He quemado! ¡He quemado! ¡He quemado! ¡Ah! ¡Me he quemado el lano! ¡Yo también me he quemado! ¡NOOOO! ¡Va a ganar Daisy! ¡Hijo de puta! Que sepáis que va a ganar Daisy. ¡No, no, no! Mierda Mierda Lo tenia ganado No va a ganar daisy Lo tenia ganado He ganado Daisy No ninguno Un empate Vale Y volvemos a luchar Vale bueno Titán destructor No Seguridad Estamos abriendo Es el fin de no llegar Que esperate No me enterao No me enterao No puedes eliminar a un rival Vale Moves Uh Uh Que dice Eh Cabrón Eh 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 Champi Vamo Quien ha sido Mira a lo hija putra Puta mierda Me ha tirado Me ha tirado fuera Me ha tirado fuera en la primera tío Me cago en Samael El destructor de mundo Big woman Dios Dios eso me ha recordado un poco No No Vamos Imagina lo mismo pero con puta madre No Dios Te cago en la puta madre Puta chusa de los cojones Puta chusa Puta chusa Vamos 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 Lo primero que ha hecho este cabrón ha sido venir corriendo a pegarme a mí No que he corrido a poco a correr Jajajajajajajaja La habia cogido Ya un drago Bueno un drago Un drago Bueno Pero ha sido muy bueno porque te has quedado para la onda Si me he quedado con la onda tío Ah no me dan nada Este juego es injusto Es injusto y esta mal hecho Estrellita estrellita mágica Diez Si si chupanme la vida Pues si hacemos esta partida esta de esto rapida pues no esta ¿Entendéis no? ¿Nos da? Nos da Ah vuelve para atrás otra vez Has caído del mismo sitio Si tío Venga izquierda o derecha Isaac Izquierda izquierda Ah monedas Bueno mejor porque asi no se puede comprar la estrella Tengo 26 Ah que cabrón Si no puede comprar esa estrella Supa Supa dupa No tengo objeto No te lo ha robado de ahí Fija justa Ah ahora cojo uno Entonces está pregunta para conseguir objeto Si fuese a conseguir un objeto, ¿cuál te gustaría? El cofre puede putear Es una persona honesta para si te da todos los objetos que puedes llevar Que cabrón No pero aquí te dan mas cosas muy allá va y allá va a un signo con sicús y misa por lo que hago esto está en el caso todo bajo el deporte de punta un rey y jacob el gobierno del que el grupo de cosas para la verdad que todo con lo que lo tanto en sí que hay datos a esta mierda o sea la de hecho en la vida de cinclaro votar en la punta La p*** a la selva Tú puedes ser este W Vere Tú puedes ser el objeto de nuestros insultos ¿Qué estás comiendo ahora? Que te veo comer Oh sí, el que estás en casa mirando Youtube ¿Qué estás comiendo? No sé pero se oye un Cogogog Vale, vamos a ver Sube la lancha Y compite Si parecen muy sencillo Pero nos pondrán pollas por ahí Moriremos ¡Hasta! ¡Oylo, oylo, que ha pasado! Calo, tiene que ir la puta chusa, ¿no? Se dice... ¡Que nos cae la que está encima! ¡Sal de aquí, hostia! ¡Salte tú, cabrón! Me cago en la chusa de los cofones Vuelta rápido ¡Hostia, esto es una mierda! ¡No puede ser, tío! ¡Tío, y va segundo, eh! ¡Oye, lo hace muy mal si coge este puto control! Esto es una mierda, aquí va segundo El manda de 64, pero es muy diferente al mundo de player Mira cómo se controla esto ¡Puta mierda, tío! La próxima vez lo ponemos fácil, lo normal, tío No somos tan buenos La cabeza de un mono, juega el cuerpo un delfín, chaval No somos tan buenos, joder El model... Nos está follando la ano O sea, como un mono ¡Oh, Daisy! El próximo capítulo El próximo capítulo Mario tiene que dar el dado por tercera vez Que al capítulo que terminamos Mario tiene que dar el dado ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con que tiene el dado? Putos racistas de mierda, hijos de la gran puta Ahí reguente vuestro ojete Ahí os viole una... No, no Os viole un extraterrestre con una polla de tres metros ¡Hijos de puta! Apaga, apaga Adiós, cariños, princesos Adiós, princesos Ahora le pegamos una palita Si me vais a comer la polla... ¡Que le pegan la palita!